La verdad es que la expectativa es disfrutar, porque como no estoy nominado, no estoy nervioso, estoy muy relajado, la verdad es que vengo a compartir, a trabajar, así que, nada, contento. Y se extrañaban el tipo de fiesta, ¿no? Donde se encontraban todos, toman algo, charlas. La verdad que sí, la verdad es que se extrañaban muchísimo, y es una fiesta buenísima también, porque se encuentran todos, y sé que también a la gente le gusta mucho verlos desde sus casas, así que, nada, me alegra mucho que todo esté volviendo a la normalidad, por así decirlo, y que estén los Martín Fierro presentes en este año. Bueno, tuviste un año de mucho laburo, mucha exposición, ¿cómo viene el año del 2022 para vos? Muy tranquilo, la verdad es que fueron dos años bastante movidos para mí, donde aprendí mucho, crecí mucho también, y también aprendí a elegir, entonces me puedo dar esa posibilidad de poder estar tranquilo y elegir los trabajos, estoy trabajando mucho con mis redes sociales, tengo más propuestas para hacer tele en lo que queda del año, pero, nada, quiero estar también tranquilo y darle prioridad también a eso, que es muy importante. Y por lo que viste, ¿no? Acá, ¿cómo viene la onda? ¿Están bien vestidos, más o menos? Viste que siempre hay un tema con el tema de los looks. La peor vestida es Ángela Leyva, que... No, mentira, mirá lo que es, mirá lo que es esto. ¿Te gusta? Mirá lo que es esto, un pito, pero está de luz. ¡No, me lo disto! ¡No, me lo biliyor! ¡No, te lo disto! ¿Sabes por qué me voy a dar un beso de colegas cantando? ¡Ay, te amo! Lo importante, ¿cómo vio el izafado? ¡No, negativo, estamos negativos!